Lo que tengo que conocer es que, muchas veces, claro, ¿qué le hicieron es aquí? Y caen unos trozos de... Vamos, una vez, porque si no soy sola, se me pasa el tren, ¿no? A los papás se lo han dicho, pero lo siento. Y ahí también están formando su propósito. Y la oficina, sí, no es todo el mundo, si te criaron bien y te dijeron de estas cosas, pero también es lo que socialmente se está diciendo, ¿no? Yo conozco gente que se ha casado con otra y que ya ha casado medio año, un año. Recién se entera, por ejemplo, una chica que es muy molina, que es muy poco de fujimolista, yo le doy bien. Es fujimolista, es que es de grosor, ¿no? ¿Pero qué no me enteraste antes de que... ¿Cómo no lo sabes? Si te importa eso. No, 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 no. Te voy a decir que es de grosor, que es de grosor, que es de grosor. Muy tremendo, Bodorgio, además, ¿no? Claro. Eso, eso es una característica de nuestra posibilidad. En IVA, por lo menos, bastante en IVA, pero en tanto el siguiente, el problema es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Voy a presentar el proceso que estamos llegando al final. dos puntos directos, el grande sistema de género, el sistema que organiza la sociedad, forma en que se organiza, es un mecanismo de división sexual del trabajo. ¿Cuál es una de sus evidencias? ¿En dónde está el valor moral? Y hasta ahorita si yo fuera a ustedes, y se me dice una María José acá al frente que está hablando, hablando y no deja hablar, así como yo, yo diría, ¿sí? ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? Sí. Pero nosotros estuvieron bien. Era muy bacán. ¿Y cuál es el problema? No es porque, o sea, ya. Hay una novice de la universidad, me dice que estoy estructurada por una donna, por una mujer, ya, que hay necesidad de poder, ya, ya hay necesidad de poder, ya, hay necesidad, hay desigualdad, pero eso es todo, está bien, ya hay desigualdad, ya, y eso a mí, yo miraba un ver, ya, pero antes de eso, yo todavía tenía un argumento más fuerte, ¿por qué te llevan que sea tu interés? ¿Qué causa? ¿Qué causa? Y esa es la tarea para ir pensando más. No lo van a encontrar, ¿cuál es el interés? ¿Qué provoca? ¿Cuál es la consecuencia de esa desigualdad? Porque si queremos cambiar más, ¿qué es lo que nos va a ver? ¿Cuál es la consecuencia de la desigualdad? Sí, la violencia contra la mujer. ¿Cuál es la consecuencia de la desigualdad entre géneros? ¿Cuál es la consecuencia? Si no es la consecuencia, si no es la consecuencia, si no es la consecuencia, ¿para qué vamos a, por qué vamos a, por qué vamos a hacer, decimos que hay que enseñar a leer, escribir, y vamos a traer también, ¿qué tal? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia principal de la desigualdad que género? De la iniquilidad, en este caso vamos a utilizar las dos, ¿está bien? ¿Cuál es la consecuencia que hace? Este es el ministerio dejekt. No se va a la consecuencia, es la offer de la propiedad que permite que todo la desigualdad tiene Costanza, No se va a desigualdad, ya nos vamos a desagualdad, 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 las que se van a hacer a lado, a la decena, a la decena, las que se van a嘘た судana, aprovechen que el metropolitano que todavía estaba así, ¿es van a dar, ya? y mañana nos vamos a hacer un aplauso para ustedes a darme la vuelta a la lectura